La institución educativa técnica John F. Kennedy invita a las familias de Barranca Bermeja que tienen hijos con edad de 5 años o que los cumplan hasta finales del mes de junio para que se matriculen en nuestra sede preescolar Santander. Algunas empresas del sector privado se han vinculado a nuestra campaña de no dejar niños en edad de la educación inicial por fuera del sistema educativo. Estas empresas brindarán a las familias que matriculen a sus hijos a partir de hoy entregándoles de manera gratuita el seguro estudiantil y un kit escolar que les permitirá realizar las actividades académicas en casa. ¿Qué deben hacer las familias para matricular a sus hijos? Deben acercarse a la sede preescolar Santander ubicada en la calle 50 con carrera 12 esquina en el barrio Colombia. Allí los atenderán en el siguiente horario, desde las 8 de la mañana hasta las 11 y 30 y desde las 2 de la tarde hasta las 4 y 30. Recibirán las orientaciones pertinentes para llevar a cabo el proceso de matrícula y esta campaña estará vigente hasta el viernes 5 de marzo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.